Ok, estas han sido las cosas que han pasado en los últimos meses. Anuel, que pueden haber, me pongo en los zapatos de un manejador y digo, diablo, esto está complicado. Anuel se enamora de Yailin y se casa, que no hay ningún problema. Eso no se supone que le causa un dolor de cabeza a ningún manejador. Pero la especulación, no, 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 por ahí voy. No es que tú te enamoraste de una mujer y te casaste. Es los resultados mediáticos que está causando esa relación. Y tu actitud en las redes, porque también era parte de... Yo creo que esa relación se jodió más por ellos mismos estar en las redes. No sabemos si está dejado. Eso no se sabe, a ciencia cierta. Haciendo disparate los dos. O sea, como que pienso yo que un manejador puede decirle, hecho, papi, está bien, cásate, pero trata de evitar esto, porque mira, tenemos esto. Ok, pues está eso. Eso es una. Lidiar con las realidades amorosas de tu talento. En este caso, Anuel. La imagen de tu talento. La gira, la gira, la gira que se quedó en el teque, que fue pospusa por situaciones personales. Que sabe Dios si las situaciones personales en verdad fueron... Las del rojo. Se lastimó mi relación de negocios con mi manager. Volamos en canto. No podemos continuar, porque había unos acuerdos en esta gira. ¡Pal carajo! El negocio de las tenis. Ese negocio, cabrón, detrás de un negocio millonario, como obligadísimo es este negocio de Reebok. Hay muchas cosas, cabrón. Hay muchos dolores de cabeza. Hay unos súper contratos. Hay cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí. Y yo todavía pienso... Arriesgarse con Reebok está cabrón. O sea, por ponerlo en el medio de que la marca Reebok no está tan estipulada, ¿entiendes? Como un ejemplo, Balvin. No los estoy poniendo en competencia. Por ejemplo, Balvin, que está con Nike, Jordan, Vaporin con Adidas, que son las dos marcas muy bien establecidas. La otra viene, yo creo que le puedo decir que es Puma, antes que Reebok. Pero Reebok, obviamente, en UFC creo que tiene algo. Y con CrossFit y mierda, que a Anuel le conviene ese contrato. Yo lo único que he pensado es... Cuando tú empiezas en una marca, eso se le llama un edit. O sea, como que tú... Sigue siendo la silueta de la... O sea, y en ropa. Como que está la... Es la marca y la ropa, todavía no voy a decir mi nombre ni nada. Tanto. Aunque se dice Anuel. Pero es como una prueba, a ver cómo se menea tu nombre con la marca. Y después que entonces tú puedes empezar a tocar siluetas y mierda. Maybe ese es el contrato que hay con Reebok, ¿entiendes? Y empezaron con las clases y las Pum. A ver cómo se movían. Ver un buen movimiento. Y después hay un collab con otra tenis, que se hagan más la vuelta. No sé. Pero... Está... Está puñetero que dos fenómenos como ellos dos. O sea, que crecieron e hicieron un imperio. Estén separándose en un momento que, aunque hay problemas, pienso que tienen manera de juntos solucionarla y Anuel volverla a retomar. El último disco no fue una mierda. El último disco estuvo cabrón. Volvió a sus raíces. Pienso que tuvo el arraigo. O sea, pienso que cumplió expectativas. Porque si tú haces un disco así, tú no tienes expectativas de irte full mainstream. Eso fue un disco... Y lo hablamos aquí. Eso fue un disco super mega callejero. No hay un disco más grande, más calle que ese. Y él le hacía falta retomar ese... Yo pienso que ese fue el disco de retomarlo a los fans de él de nuevo. O sea, como que, hey, sigo haciendo esto. Porque hay comerciales ahí, pero es como que... Estoy aquí todavía, ¿entiendes?